Para mujer, tu sentimiento, río tu cuerpo como el hielo, es tu mi amor Tu manera de sentir es diferente, tu manera de amar ya no me quiere Me está haciendo sufrir, ya hace mucho tiempo, no quiero más vivir en este tormento Piensa un poco en mí, como me encuentro, no duermo por la noche, pienso en tu beso El mundo se me está acabando, me veo solo, viviendo en la tristeza con tu recuerdo Para mujer, tu sentimiento, río tu cuerpo como el hielo, es tu mi amor Solo ha sido un juego Estoy haciéndome a la idea que no vives conmigo Intento yo borrarte de mi pensamiento Me pongo yo a pensar y no comprendo Después de un largo tiempo, todo es un sueño Piensa un poco en mí, como me encuentro No duermo por la noche, pienso en tu beso El mundo se me está acabando, me veo solo, viviendo en la tristeza con tu recuerdo Para mujer, tu sentimiento, río tu cuerpo como el hielo, es tu mi amor Solo ha sido un hielo, solo ha sido un hielo, solo ha sido un hielo Para mujer, tu sentimiento, río tu cuerpo como el hielo, es tu mi amor Solo ha sido un hielo, solo ha sido un hielo, solo ha sido un hielo A la mujer, tu sentimiento, río tu cuerpo como el hielo, es tu mi amor Solo ha sido un juego Y en esa arrepentida viene pidiendo perdón Diciendo que me quieres, he sido tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con tristeza le he olvidado Fuera de mí, ya no quiero lo tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero lo tu querer Fuera de mi mente, te he borrado Ya no quiero besar tus labios Eras parte de mi vida, te llevaba mi corazón Te di toda mi riqueza y me pagaste con dolor Con tus venas no corre sangre, ni sentimiento en tu corazón Y ahora vive sufriendo como he sufrido yo Fuera de mí, ya no quiero lo tu querer de mi mente Me he borrado, ya no quiero besar tus labios Después de un largo tiempo quiere de nuevo mi caricia Y vive en el pasado y vive en el pasado Y vive en el pasado y está fuera de mi vida No quiero tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con tristeza le he olvidado Fuera de mí, ya no quiero lo tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero lo tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tus labios Mi mano abierta, descubre el sufrimiento, descubre El sufrimiento, de tenerla entre mis brazos Ya apenas, si la consigo, ya apenas, si la consigo Tengo que llegar a ti como el agua llega al río Que los besos de nuestra boca nace la rosa y liria Y el vuelo de la paloma serán los bellos testigos de tanto lo que te quiero Que por ti te lo he sentido La fuerza de golpe y golpe aprendemos en la vida que todo tiene su precio Y que los besos de mi vida Que me lleven, que me lleven, que me lleven a su lado Si tu besos es un cariño, estoy un pato de boca Que no le mire a la luna y su estrella se apagaba Yo le pido llorando que perdone mi pecado Tengo un tesoro escondido Y en las raíces de mi alma Y en las raíces de mi alma Pero en las cabezas gritan su esencia milenaria Se pierde entre las sombras y en el pensamiento arcano Que un día abajo de los cielos Y se quedó odiando gitanos Yo quisiera ser como el hombre que arrodilla O ante Dios le implora perdón Y en su humilde actitud le pide que le bendiga Convierta su alma blanca como blanco es el amado Por el pobre haber prestado Ya alegraste en tu alma los ojos de ella llorao Oh mon amour à toi je veux te dire Ce que je sens pour toi chaque jour Pour toi je souffre c'est de plus en plus fort J'ai encore plus envie de vivre la vie Tu pouvais savoir comme je me trouve Quand des fois tu caresses mes cheveux Je crois que j'ai le monde à mes pieds Maintenant j'ai eu mon désir Désir Belle comme une rose, sucré comme un rêve Tant de chaleureuses et grands yeux noirs Elle me console C'est pour ça que je l'aime Ella con una rosa, yo sé como un sueño Ella y cariño, seré un beso negro Ella mi gran consuelo Por eso la quiero Ella con una rosa, dulce como un sueño Ella y cariño, seré un beso negro Ella mi gran consuelo Pour ça que je l'aime Je passe les meilleures nuits de ma vie Ella con una rosa, dulce como un sueño Ella con una rosa, yo sé como un sueño Ella y cariño, seré un beso negro Ella mi gran consuelo Ella mi gran consuelo Ella con una rosa, dulce como un sueño Ella y cariño, seré un beso negro Ella mi gran consuelo Ella con una rosa. Ella es del beso negro Ella con una rosa, dulce como un sueño Ella con una rosa, dulce como un sueño Por tu manera de ser, me enamoré Solo por mirarte un poquito me conformo No sé qué está pasando, siento amor por ti de nuevo Recuerdo aquellos tiempos, cuando te tuve que ver Y ahora me arrepiento, porque cuando te veo Siento un frío por mi cuerpo Eres, eres bonita, eres hermosa Y mi corazón, por el tuyo yo Me enamoré sin darme cuenta Tu belleza me embrujó, tu lindo sol negro De tu cuerpo de mujer Por tu manera de ser, me enamoré Y no sabes lo que sufro Por unos ojitos negros, que me tienes medio loco Que no se me roba el sueño Que no se me roba el sueño Mi alma ya no vive, he perdido el pensamiento Solo me queda tristeza, sin esa boda que yo beso Y voy caminando, camino a mi aire Busco mi consuelo Ay, 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 ya poquita a poco Quisiera que me quisiera, como yo te estoy queriendo Se alegraría mi pena y también mi sufrimiento De aquella loca amargura Se la llevaría al viento Se la llevaría al viento Y dueñaré de mi pensamiento Me enamoré sin darme cuenta Tu belleza me embrujó, tu lindo sol negro De tu cuerpo de mujer Por tu manera de ser, me enamoré Me enamoré sin darme cuenta Tu belleza me embrujó, tu lindo sol negro De tu cuerpo de mujer Por tu manera de ser, me enamoré Se merece palabras de amor Verso y poema Qué broc de corazón Porque ella es la princesa De este cuento encantado De este cuento encantado La quiero con ilusión Quiero que seas mía Del principio hasta la muerte Y al señor le pido Que me la entregué Porque ella es mi amada Porque ella es mi amada La quiero con ilusión Hoy la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Por la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Un camino de rosa Vivirás conmigo Si juntos avanzamos Hacia nuestro destino Y el señor del cielo Y el señor del cielo Nos pondrá a su mano Seguro Que nadie podrá separarnos Tocaremos las estrellas Por el amor que nos ha dado Uniremos nuestra fuerza Nadie podrá separarnos Serás siempre mi princesa Serás siempre mi princesa Serás siempre tu amado Unido por nuestro amor Por la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Por la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Por la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Por la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Por la noche la haré Canciones de amor Y su nombre escribiré Con sangre de mi corazón Por la noche la haré canciones de amor En tu nombre escribiré Contarte de mi corazón Por la noche la haré canciones de amor Eres mi vida y yo te quiero Y por la noche contigo sueño Y quiero que tú seas mía Tardo o temprano tendré tu beso Cuando está a mi lado yo me vuelvo loco Estoy enamorado, me gusta tu estilo Y quisiera tenerte en mi brazo Para poder besarte en los labios Luego amarte solo en silencio Todo ha sido un sueño Y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Oye, y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Quiero que comprendas lo que siente el corazón Siente mucha pena y sufre por tu amor Entrégame tu cuerpo y quema tu pasión Noche de enamorados atrapados tú y yo Y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Oye, y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Eres mi vida y yo te quiero Y por la noche contigo sueño Y quiero que tú seas mía Tardo o temprano tendré tu beso Cuando estás a mi lado, yo me vuelvo loco Estoy enamorado, me gusta tu estilo Y quisiera tenerte en mi brazo Para poder besarte en los labios Luego amarte solo en silencio Pero todo un sueño Y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Oye, y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Y me querrás, no sé que me querrás Tú eres mía, solo escucho tu voz Oye, sé que me querrá, sé que me querrá Tú eres mía, yo me escucho tu voz Es un misterio que nadie nunca pudo comprender Que para siempre se quedará en el aire Porque la luna con su manto decorado Se esconde cuando el sol sale, cuando el sol sale, cuando el sol sale Que me importa la gente que vaya hablando de mí Yo no vivo con ella, lo que quiero es vivir Lo que quiere vivir Baby, hasta que Dios quiera, quiera llevándome aquí A nadie importa por donde yo camino Busco mi destino, busco mi destino Nadie importa por donde yo camino Busco mi destino, de mi destino Por mi mente pasa Por mi mente pasa Tu carita morena La que me quita el sueño La que me quita la pena La pena, la pena Ay, qué alegría Cuando te levanta de buena mañana Y el sol te va los buenos días Y te deja la cara Caminaré donde me se ve el aire Caminaré, voy buscando mi camino ¿Por qué dejaste huellas dentro de mi alma Que el corazón partió? ¿Por qué dejaste huellas dentro de mi alma Que el corazón partió? A nadie importa por donde yo camino Busco mi destino, busco mi destino A nadie importa por donde yo camino Busco mi destino, busco mi destino Y estando lejos presiento que estoy cerca de ti amor Siento en mi corazón Una espina clavada Soneridad de amor Hasta llorar mi alma Cierro los ojos Y veo La imagen De tu cara Salgo solo por las calles Recordando del pasado Por mis venas Corre sangre Siempre estaré a tu lado Sí Yo no puedo resistirlo Porque te llevo muy dentro Aunque me hiciste daño Te sigo queriendo Seguir en a mí Quiereme Bésame Llámame Otra vez Quiereme Bésame Llámame Otra vez Porque te quiero Sí Porque te quiero Amor Porque te quiero Porque te quiero Ya no vivo Ya no sueño Pierdo la esperanza De un corazón vivo Ese está muriendo Se está muriendo Amor Necesito de ti Para seguir viviendo Sí Ven a mí Quiereme Bésame Llámame Otra vez Quiereme Bésame Llámame Otra vez Porque te quiero Sí Porque te quiero Amor Porque te quiero Porque te quiero Y estando lejos Me siento Que estoy cerca De ti Amor 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 La imagen De tu cara Siento en mi corazón Una esquina clavada Soneridad De amor Una señora Mi alma Siento lo son Que hace llorar mi alma Siento en mi corazón Una espina clavada Soneridad de amor Que hace llorar mi alma ¿Dónde estás? Hola mi amor Yo a ti Quiero contarte Lo que siento Por ti Cada día Por ti Me hierro Y me quema La sangre Tengo más Gana De vivir La vida Si sufriera Como Yo me encuentro Cuando a veces Acaricia mi pelo Dejo que tengo El mundo a mi pie Por fin se cumplió Mi deseo Deseo Bella como una rosa Dulce como un sueño Y en mi cariño Sabe grandes ojos negros Ella mi gran consuelo Por eso la quiero Bella como una rosa Dulce como un sueño Que mi cariño Que mi cariño sabe grandes ojos negros Ella mi gran consuelo Por eso la quiero Paso la noche mejor de mi vida Cuando en cama al horno nos amamos Mujer no puedo resistirlo Estar contigo sin estar a tu lado Por la noche Por la noche me quedo pensando Paso en vera Viendo tu retrato Un día te vas y me quedo conmigo Un día te vas y me quedo conmigo Ella mi gran consuelo Ella mi gran consuelo Por eso la quiero Ella como una rosa Dulce como un sueño Ella mi gran consuelo Ella mi gran consuelo Ella mi gran consuelo Ella mi gran consuelo Pelea como una rosa Dulce como un sueño Ella mi gran consuelo Ella mi gran consuelo